Antes de la crisis yo ya solicité ese pacto. Pienso que ahora más que nunca ese pacto debe producirse. Yo creo que tenemos la última oportunidad. En ese pacto yo no simplemente incluiría la reforma de pensiones. Es una reforma que debe hacerse, que se hace tarde, pero que debe hacerse, que hace mucho tiempo que debiera haberse hecho. Que los ciudadanos deben entender que esa reforma no va a afectar a los actuales pensionistas, pero que las circunstancias demográficas nos obligan precisamente para hacer sostenible, para poder garantizar pensiones de futuro, llevarla a cabo. Creo que ese pacto debiera extenderse, por ejemplo, a otras reformas estructurales. Se está negociando la negociación colectiva. Ahí también debe entenderse que debe considerarse un instrumento de extensión de lo que fue la reforma laboral, que a nuestro juicio quedó a medio camino. Por tanto, yo creo que más que nunca en estos momentos debiera producirse un pacto a nivel de Estado entre los partidos políticos, las principales fuerzas políticas. Yo veo ahí, por supuesto, al partido que gobierna, más al Partido Popular, más, por supuesto, el Partido Comunicista Vasco, con Barsensino y Coalición Canaria, que son los grupos que principalmente apoyan esas tesis, los sindicatos, las empresas. Y eso es imprescindible que se produzca en momentos de incertidumbre financiera para Europa en general y para algunos países en particular. Yo no estoy en desacuerdo con esa idea. Lo que pasa es que seguramente algunos de los que plantean esa propuesta no coincidirán conmigo en la terapia. Otra cosa es el diagnóstico. Es evidente que hay una necesidad de ajustar el gasto en todo tipo de administración, también en las autonomías. Y es evidente que hay una superposición de administraciones. Pero aquí la gran pregunta es la siguiente. Es decir, ¿qué es lo que se superpone a qué? ¿El Estado autonómico o el Estado central? ¿O estando como estamos en un Estado de las autonomías previsto en el título octavo de la Constitución, el Estado central debiera haber abandonado algunas de sus responsabilidades, porque son competencias exclusivas de las comunidades autónomas, y, consecuentemente, ajustar todavía más sus plantillas y, por tanto, reducir todavía más el gasto? Independientemente, insisto, de que es posible que en su día no se equivocáramos con la generalización del sistema autonómico. Ha habido autonomías que han tardado muchísimo a desear, a querer, a aceptar transferencias de competencias como enseñanza o como sanidad. Y, en cambio, Cataluña la reivindicó desde el primer día. Por tanto, todo eso sería bueno darle una vuelta. Ahora, si por reducción del Estado autonómico se entiende una homogenización, una nueva LOAPA, evidentemente, ahí van a encontrar una firme oposición de conversación y unión. No, en absoluto, con todo el respeto a la señora Tura, que ha sido la número dos y protagonista también de la última campaña electoral, y que, por cierto, los actos en los que ella fue protagonista, o debates que yo he asistido, pues, sinceramente, frente a nuestra propia número dos, la actual vicepresidenta del Gobierno, no fue precisamente una candidata, a pesar de su experiencia, que brilló por encima de Joana Ortega, la actual vicepresidenta del Gobierno. Por tanto, no tememos que el resultado final pase porque sea, señora Tura, la candidata a la Alcaldía de Barcelona. Ese es un problema socialista. Nosotros tenemos un candidato muy bien definido, un candidato, si me permite, con el respeto de la ciudadanía, que es quien debe expresar el voto en las urnas, un candidato ganador, un candidato con experiencia en el levantamiento, cosa que no tiene la señora Tura, y que la del señor Ereo, a todas luces, es negativa. Por tanto, es un problema socialista, para nosotros no supone ningún inconveniente. Nosotros a lo nuestro, y ellos que resuelvan sus problemas, como crean y entiendan mejor poder solucionarlo. No, yo creo que pesa lo tiene que pesar. Afortunadamente, es así. A Alemania, claro, en estos momentos hay algunas voces críticas con la actitud de Alemania. Es cierto que la Alemania de hoy no es la Alemania de Helmut Kohl, pero es que hasta cierto punto es lógico que eso sea así. La Alemania de Helmut Kohl fue aquella Alemania espléndida que permitió, a través de los fondos de cohesión, que en su día obtuvo Felipe González, por lo cual recibió la acusación de pedigüeño, que fueron tan y tan buenos para países como España, que además lo supo aprovechar, hay que decirlo, muy bien. Hoy Alemania es una Alemania unificada, que soporta el coste de esa unificación, es una Alemania, por tanto, en términos económicos, completamente distinta, y que se cansa de ser solidaria cuando los demás no hacen bien los deberes. Eso es algo que también debiera servir para reflexionar en el conjunto español. Es decir, Cataluña quiere ser y seguirá siendo solidaria con el conjunto de comunidades autónomas españolas, pero llevamos ya 30 años de solidaridad, y, consecuentemente, uno debe esperar que esa solidaridad sea aprovechada por los gobiernos de las comunidades que reciben o son receptores de esa solidaridad para transformar profundamente sus tejidos económicos y productivos. Pues eso es lo que también Alemania exige. Voy a ayudar, dice Alemania, pero siempre y cuando los demás hagan los deberes, si resulta que yo doy dinero, pero ese dinero no sirve para nada, y no se hacen los deberes, entonces yo de ahí me hago un planteamiento completamente distinto.